hola qué tal les doy la bienvenida a interview me encuentro con andreas zanetti cómo estás un gustazo hola a toda la gente que decía hola hola pues la verdad es que agradecido yo por el tiempo que nos permites platicar contigo porque sé que andas muy ocupado tienes este show en puerta y de por sí tu vida es este algo ocupada al guaje pero en parte porque también tengo hijos como para tirar para arriba entonces este eso ya estoy ante ocupa la mitad sí y por eso es que trabajas si no si no lo trabajara y lo que nos ocupa es esto en la presentación que va a realizar el 21 de diciembre es correr en el lunario en el lunario del auditor nacional tenemos show de navidad hemos estado ya en otras ocasiones en el show de navidad pero esto es mucho diferente sabes ese es lo que quiero yo anunciar realmente a ver para la gente que ya nos ha visto le tengo que decir que nos reparteamos todo dijimos a ver vamos a hablar de otras cosas que no hayamos hablado ya teníamos ciertos temas ciertos tópicos navidad que decíamos este es el clásico este es un no hay mil cosas de caras de navidad entonces dijimos por ahí nos vamos le damos algo diferente a la gente padre que me he estado trabajando en eso escribiendo musicalmente también van a ver algo increíble tenemos una súper sorpresa musical que no la quiero decir porque es con ese cerramos pero les va a encantar y es que bueno quienes hayan vivido en la luna en una isla desierta sin internet sepan que andrea sanetti lleva muchos años además dedicándose a ser músico estando pero de alguna manera así es que ahora le llamamos así humorista haciendo presentaciones como conferencista o sea ir a un show de andrea sanetti es realmente una experiencia única que ustedes deben vivir el 21 de diciembre y cuando lo dan anunciado y cuando sea que estén viendo este vídeo pues busquen dónde y cuándo habrá presentaciones de andrea sanetti porque es eso algo memorable por siempre como fue que realizaste este esta organización este concepto esta manera de dar espectáculos pues mira yo creo que soy el producto de de lo que de mi alma que era música que era arte que era cultura que era me gusta mucho reírme en la escuela me reía de todo entonces yo creo que fui funcionando sabes y al final como que ensambló perfecto algo donde también reflexión hay reflexión entonces de repente en los shows la gente tenemos un número con el que la gente le llega al corazón y ves como la gente de realmente está impactada sensiblemente con la pieza y es simplemente reflexión y después de eso otra vez a reír y así soy yo soy una persona es una persona súper difícil porque soy muy cambiante no soy muy fácil de irme por caminos sinuosos digamos ahorita de una versión a lo que yo entendí de tu show pero como lo describes tú pues así es un show para pasarla muy bien para reírte pero también para escuchar música a alguna alguna aclaración aquí siempre la música ha sido como que el comediante y de repente toca el piano en esta ocasión estamos un poco empecinados los músicos y yo en hacer algo muy bien hecho musicalmente de un gran nivel los músicos que tengo el honor de que me acompañen son músicos vaya sin denostar pero son músicos que no son para rematar un comediante de los de trun tum no 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 son tremendos músicos y nos empecinamos este año en que las piezas sean realmente de con así pero de cirujano bien hechecitas bien finas va a ver jazz navidad que pues que son villancicos no pero también la comedia está muy cuidada pueden ir todos la verdad es que el lunario no es para menores de edad no dejan entrar menores de edad pero la verdad es que podrían entrar o sea no hay no hay nada que sea prohibido vaya y se van a reír lo prometo es eso una promesa de pasarla muy bien de entretenerse y de admirar tu talento la verdad es que cada que hay un show tuyo es les digo les adelanto quienes ya lo hayan visto pues saben de qué estamos hablando es garantía de eso como de respaldo del show man la palabra show man es ese es un hombre que hace espectáculo que este mantiene entretenido que te sorprende que siempre tienes algo nuevo que aportar o algo nuevo que mostrarnos y creo mucho en que o te reinventas o al baino y de o te quedas y yo la verdad es que parte de esta esta búsqueda es lo que me hizo llegar este año a decir tenemos muchos años para los que no me ubican o no me conocen tenemos muchos años terminando el espectáculo con el guapango de moncayo que es una pieza espectacular preciosa y tenemos el problema de que de repente pusimos otra muy espectacular y terminamos y la gente empezaba a ok guapango entonces no manches y tú montamos otra y lo mismo la con la que cerramos este año es espectacular realmente creo que no va a haber necesidad de algo más grande que eso es muy muy bonita y todas las piezas que estamos haciendo tenemos tenemos por ahí invitados especiales entonces todas las piezas que estamos poniendo están bien cuidadas este hecho este hecho con pulso relojero el espectáculo la van a pasar increíble increíble que nos puedes adelantar que se deba saber antes del 21 pues que como lo dije que los monólogos cambian hay uno que otro a ver hay uno que otro que es un obligado que no lo poquito porque la gente me dice no es que se me encanta uno que todo lo demás todo es nuevo y además ajustado en la navidad es la navidad ha ido cambiando tanto como como la cultura de todos no de partir de los ochentas tuve las tarjetas de presentación de los setentas y eran el niño dios con la con la familia sagrada familia en los ochentas era un árbol de navidad como chebuenas y esferas en los noventas eran osos polares en el 2000 eran pingüinos que tú dime que tiene que ver con la vida no tengo y en el 2010 ya salió el gallo que le hice el guajolote feliz navidad y de otro entonces entonces cambia tanto y eso es lo que van a ver van a ver esa transformación que ha habido en la navidad tanto musicalmente como las tarjetas que acabo de decir esto es lo que van a ver no es esa magia que sigue siendo pero que es cambiante a ver si me acordaba sin dejar de pasar por alto las tarjetas en las que nos revientan la foto familiar la familia de las personas que ni conocemos pero ya están ellos ataviados en en suetercito bufanda y gorrito que parece convención nacional de no sé qué no pero 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 sí eso es lo que eso es eso es la navidad de toda la vida y los romeritos y el pavo y el bacalao y los centros comerciales que están a tope no todo esto es lo que vamos a platicar vamos a platicar de la ropa en la navidad del cómo cómo cambiamos vamos a platicar de nuestro estado de ánimo que que según estaba leyendo el solsticio de invierno si tiene alguna influencia sobre los seres vivos y por eso nos volvemos más abrazones y y todo eso es motivo para reírte por favor no claro a veces es muy saludable comenzar a reírse uno mismo claro para aguantar las que vengan en la fiesta de fin de año en la noche buena con la familia el recalentado el recalentado que básicamente consiste en comer lo mismo que acabas de comer y en saludar a los mismos que acabas de saludar durante unos un mes más después de la gritoniza que se pusieron horas antes exactamente saludos familia y esto además bueno este es en un show específico de navidad especial hecho a filigrana como bien lo dices pero descubrirte en un show para quienes si habrá oportunidad que vayan este 21 de diciembre o te encuentren en algún otro momento que que ha representado para ti el crecimiento la evolución o involución del humor a lo largo de tantos años que has dedicado a esto mira yo definitivamente el humor ha cambiado evolucionado el humor y es muy sencillo el humor cambia evoluciona porque evoluciona el hombre tú ves twitter twitter era una fábrica de risa te acuerdas que twitter era yo yo decía que twitter había matado a pepito los chistes de pepito se acabaron con twitter la gente es tan creativa el mexicano que te reías tanto de eso y así era el comediante de repente twitter se volvió una una guerra campal todos contra todos odio por donde quiera y el comediante va de la mano de la evolución entonces qué pasa ahora ves comediantes muchos más agresivos verbalmente más agresivos más retadores al público el otro día me veo ver algún con un comediante que mandó sacar a alguien del público que le dijo afuera vámonos y lo sacaron yo no puedo creerlo pero la gente quiere eso sabes quiere esa ese comediante agresivo porque así es el mundo ahorita yo y yo no he evolucionado en esa parte honestamente no llámalo como quieras pueden ser a lo mejor este mi formación mis prejuicios mi generación betos a ver pero lo que sí creo es que también entre más recursos tienes e intelectuales vamos a decirle sin sin querer ser presentó presuntuoso entre más recursos tienes menos necesidad tienes también de ser agresivo y yo y te digas hay unos de luthiers que son genios de la comedia y no no dicen una sola grosería y te hacen el wiri wiri a vez gustamante que es un genio también derbez también no entonces son genios y no 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 te recurrirá a eso entonces si va evolucionando la comedia yo creo que yo sigo con mí con mi humor con mi estilo y me ha funcionado y no creo cambiarlo en la verdad no creo evolucionar en esa parte tocas un tema muy importante que son las redes sociales desde si en tu momento twitter ahora ex facebook instagram con estos reels ahora tiktok que hay personas o personajes públicos que surgen a raíz de tiktok y que montan shows a raíz de tiktok de su popularidad o de lo que expusieron ahí de qué manera afecta esto la carrera de alguien como tú o beneficia complementa no no yo creo que son caminos muy distintos o sea la gente en su gran mayoría los los grandes este tiktok eros a la hora de estar en un escenario no tiene nada que ver una cosa con la otra tiktok yo siempre he creído mira yo tengo una experiencia que he vivido en carne propia hay chistes que yo los digo en el escenario de una manera los escribo en facebook de otra manera los grabo en instagram de otra manera y hacen reír igual pero cada uno a lo mejor uno uno tiene algún este doble sentido el otro no el otro está blanco ya se reír más más hacen reír más el puro escrito limpio porque yo tengo un escrito sobre la historia de un vecino en la vida real que le pusieron este se lastimó en entrepiernas se lastimó jugando fútbol y su mujer llegó y le empezó hace cuenta que le empezó a echar ahí este ultra vengueforte no sé qué y es casi 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 lo calcina no y yo en ningún momento digo una palabra que tú digas hay y te rías mucho porque entiendes de que estoy hablando entonces yo creo que si tiene los recursos no no tienes tanta necesidad siempre la hay porque el mexicano de la calle todos hasta el más fino de todos decimos muchas palabras que pero no hay tanta necesidad puedes hacer reír con la con la cabeza no yo creo yo creo y el camino que ha seguido el humor si la cancelación si que la gente algunos de ellos están como muy perceptivos a que un mal comentario un sesgo una discriminación sea ya tomada como andrea sanetti dijo tal o ya no debiera de y yo el otro día roe watkinson de mister bim para los que no lo ubicamos con el nombre mister bim dijo algo que es un genio ese cuate para mí es un genio dijo algo que se me hace muy cierto dijo es imposible seguir cancelando el humor dice se acabaría el humor necesita confrontar necesita retar necesita violentar al al espectador eso lo dijo mister bim que es un humor blanco yo lo creo y chumel torras también el otro día lo dijo lo dijo en twitter dijo no 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 o sea el humor el día que que hagamos lo que la gente nos dice que es no te burles de esto no te burles se acaba no hay humor también jerry seinfield lo dijo en su momento y yo lo defiendo completamente si hay temas con los que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado que son muy delicados como la religión a lo mejor y como la política tal vez pero alguien fuera adelante como funciona tu mente hablando de lo que te alimentas lo que ves lo que lees lo que escuchas y eso generar también tu propio humor tu estilo de comedia no no mi mente no funciona en mente en mi mente falla mucho pero si te puedo decir que la comedia que yo que yo hago no la aprendí de películas no la aprendí la aprendí de libros eso también es muy es delicado decir esto porque lo puedes quedar como a que payaso y que sangrón pero la verdad es que yo te puedo decir que yo soy una persona que lloraba de la risa con la columna germán de esa en el periódico reforma lloré de la risa con él me ha hecho llorar de la risa a toño garci con sus libros este enrique jardín poncel álvaro de la iglesia este chester no tiene cosas que muy chistosas entonces este en los libros me hacen reír mucho me sorprenden yo he llorado de lo pronto he llorado de la risa con leyendo 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 columnas y creo mucho en eso los grandes humoristas y pensadores además porque bien el humor es el patio trasero de la inteligencia lo dicen algunos autores si chester donde fue el que dijo eso dijo en la comedia te hace reír no un comediante te hace reír un humorista te hace reír y luego te hace pensar y yo sí lo creo y en y en el show van la gente de repente tenemos piezas que que las tocamos y la gente te digo que se afecta sensiblemente he visto gente llorar de que lo que llega y un minuto después están están botadas de la risa entonces a mí me gusta eso y dejarle algo a la gente como como decirle pues te doy parte de mi corazón de mi humor pero también te doy parte de mi alma no es que son shows además hechos inteligentemente por eso es que preguntaba acerca de cómo funciona tu mente porque se generan creo desde una una creación auténtica que va respaldada ahora lo sabemos de grandes autores de lecturas y de situaciones cotidianas pero abordados lo importante es cómo son abordados no la manera en la que escribes y lo como lo presenta es correcto el otro m mente libró este de castillo de cristal y hay una hay un capítulo que a mí a mí yo después y yo lloré de la risa como si fuera una película lloré la risa y es una anécdota tan tan sencilla donde van a pasar un piano por una casa antigua pero como no lo pueden pasar porque está pesado lo agarran a un pick up y el marido le dice a la mujer la acelera despacio ok una dos tres y la mujer sale echa la bala y el piano entra a la casa y rompe todos los marcos de las puertas acaba con medio comedor y llega hasta el jardín y sale le dice que te pasó le dijo elige acelera despacio siempre que voy a 120 me dices acelera despacio así le diga 80 70 le dice cuál es el problema eso como en la forma como lo platica el escritor en la novela es simplemente fantástico para mí eso es lo que me lo que lo que me gana en este recuento de tu trayectoria que crees que lo que te ha valido la aceptación del público el gusto la simpatía que cada que anuncias un show literalmente los boletos vuelan quieren más has hecho incluso varias funciones en una corta temporada en el lunario en donde te has presentado y a qué se lo atribuyes si mira primero a la bondad de la gente de darme la credibilidad de de reír de decidir con la confianza decir vamos a pasar un buen rato por ejemplo en querétaro estoy el 14 15 de diciembre estoy el 14 de diciembre con un show de navidad y abrimos dos fechas porque se llena en el lunario en una ocasión hicimos dos fechas también los días seguidos y es porque la gente buscas por gracia de dios no porque la gente me dice nos vamos a reír la vamos a pasar bien y esperan algo y yo tengo el compromiso de darle lo que están esperando que es risa mucha risa mucha música y reflexión ante la competencia si es que así lo ves o la gente termina viéndolo de esa manera porque implica voy a este show pago por este o pago por este me espero octubre no ahora en diciembre me aguanta febrero para el otro que viene de qué manera lo vives hablando de los otros humoristas estandoperos shows que pudieran sí o no asemejarse al tuyo no yo creo que hay para hay mercado para todos sabes para todos o sea si yo estoy impresionado de de comediantes tan diferentes a mí y en alguna ocasión me han preguntado en alguna entrevista oye qué opinas de este que muy grosero yo les digo pues si fuera malo no llenaría estadios ya quisiera yo no entonces hay para todos hay para todos y la verdad es que yo 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 te puedo decir que yo soy fan de comediantes que son muy groseros y yo lo de la risa con ellos yo no lo hago yo no lo hago pero yo soy muy fan de muchos y amigos de muchos y ahora lo dices que quisieras tal vez ocupar esos escenarios yo pienso que el apoyo del público lo tienes nomás sería tal vez si aventarse o qué es lo que ha impedido que eso suceda no yo lo que yo yo lo que hable por hablar la verdad es que soy muy contento con lo que tengo estoy muy contento donde el nicho que me tiene la gente en el concepto que me tiene en el público que me hace el favor de seguirme estoy muy contento o sea yo creo que sí vamos a crecer porque estamos dándole un vuelco completo al show pero a dónde nos lleve hay una frase por ahí que me ha le dutías que decía todo por qué rías igual haré todo lo porque la gente se la pase muy bien y hasta donde nos lleve esta aventura pues con toda la gente hasta ahí iremos en alguna ocasión estuvimos tres veces ya en el auditorio nacional y es muy impactante ver este pues hasta arriba a ver la gente me acuerdo que hasta de broma yo ahorita todos allá arriba porque siempre gustaba eso en los bares todos allá arriba y de repente soy yo y te quedas ahí hasta te asustas no porque es eso muchos te conocieron en los bares en este ambiente cercano íntimo que literal parecía que le estabas contando el chiste al de al lado al de atrás al de que estabas contando su vida y yo no los dejaría nunca nunca eso lo aprendí de polo 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 que paz descanse que fue fue gran amigo mío polo me enseño eso los bares son el lugar donde 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 íntimas donde conectas con el público donde el público te va a ver donde experimentas donde el público te permite hacer experimentos que a veces no funcionan a veces sí y cuando funcionan ya te vas a un teatro a llevarlos pero el bar es ese lugar íntimo donde donde haces esa bohemia esa bohemia con la gente que va y todos están conectados y de compartirlo también en vídeos hablando si ahora como una moda de el especial de cierta plataforma el especial de comedia de tal que piensas al respecto de esto mira ya en alguna ocasión tuvimos una plataforma muy grande muy importante tuvimos un acercamiento no 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 se hizo nada no llegamos a ningún acuerdo no sé no se logró consolidar eso pero yo creo que para allá vamos estoy en ese en este momento donde estoy juntando todas las piezas de todo lo que hemos hecho puliendo las para poder hacer un especial que sea algo realmente muy espectacular qué crees que agrega eso a tu carrera hablándolo si lo has previsto si lo has pensado no yo dijo les voy muy frío pero yo creo que lo que te agrega son seguidores son seguidores una plataforma es finalmente la gente diciendo hoy es la es en la época en que el internet no 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 hay plataformas enormes que son vaya te aumentan el número de seguidores de gente que te conoce enormemente entonces todo todo suma todo suma todo y todo sirve yo digo y público allende las fronteras has llegado sí 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 ya en alguna ocasión estuvimos en panamá por allá dando shows que fue 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 simpatiquísimo porque además cada mesa era en un evento donde cada mesa era de un país diferente y fue muy difícil porque yo decía algo albureando al público y la mesa de los mexicanos lloraban de la risa pero los argentinos no entonces dije ok voy a ser un humor un poco más estructurado más inteligente y se reían los argentinos y los mexicanos que eran así entonces fue fue así como que te empiezas a dar cuenta que los panameños y los colombianos y los cubanos tienen su humor y cada quien tiene un humor diferente y entonces al final termine mezclando todo hicimos un nuevo muy bien muy bien pero te das cuenta que cada país tiene su su onda ya es que en españa dicen que aquí en mexicano no sabemos no sabemos hablar de comedia sin sin tener connotación sexual no dicen en españa y yo creo que algo habrá de eso no sé si queda en cierto sea pero algo habrá de eso y esas me imagino puso a prueba tu inteligencia o sea de resolver en el momento y entonces que pudiera interesarle esta mesa a estas personas a estas otras en alguna ocasión me tocó en un en un lunario que hice con mi invitado especial tuve a andrés gustamante al wiri wiri y antes de salir al escenario yo había escrito lo que íbamos a decir y antes de salir al escenario me dijo improvisemos me dice y le dijo perdón y me dijo esa es la clave la gente siempre agradece cuando se da cuenta que estás improvisando me dijo ella lo sabe la gente lo sabe y si es cierto así es así es eso es algo innegable justo antes de entrar ahorita contigo estaba platicando con Rubén Cepeda que que la gente eso lo valora y lo agradece saber que estás en el momento creando una canción que no existía y cómo lo puedes hacer cómo lo puedes comprobar porque ver vas a hablar de la señora que está ya que tiene el pelo no sé azul y el cuate este que está acá que es chaparrito y es una canción mezclando a todos y la gente dice wow y se ríen mucho y lo agradece yo creo que el improvisación es todo pues así que para disfrutar de esta genialidad para reírnos para cantar hasta bailar y bueno ser parte de este espectáculo de estas canciones que va a formar de manera directa en vivo y improvisadamente pues a darnos cita el 21 de diciembre en el lunario y después de que vean este vídeo y se enteren de un show de andreas sanetti anunciado en cualquier parte del país y de otros pues a darse cita vayan compren los boletos porque es eso sinónimo de garantía de calidad de eso de risas garantizadas así es y humor inteligente así es que por favor les pido compartan este vídeo que llega muchas personas les agradezco además su atención y eso que se enteren muchas más personas de lo que está sucediendo en el lunario específicamente el 21 de diciembre y en la carrera de andreas sanetti y pues bueno espero tener una próxima oportunidad para poder platicar contigo te espero ahí en el lunario estás invitadísimo y están invitados todos el 21 de diciembre el lunario cualquier duda que tengan en mis redes lo pueden encontrar boletos en ticketmaster eso invitados compren los boletos en el ticketmaster gracias gracias no te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento suscríbete a este canal compártelo déjame un like y tus comentarios